Esas madres te dan shards Ajá, si no le salió ningún shard para esa madre Y luego lo que estaba haciendo Riergols Ajá Le salió una pinche ultimate skin No, nunca le salió ¿No le salió? No, el vato hizo esa madre Después le dio como 50 cajas más wey De todo lo que le salía wey ¿Le dio como qué? Como 50 cajas más wey Verga Abrí las cajas y te lo haré esa madre wey Esa enche skin del Mock está perrísima wey Oh, oh, oh Ay, 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 ay Corral, alien ¿Qué puedes? Es super robo Qué verga tira wey, marcianita Sí, wey Oh, no mames Traigo marcianipos conmigo wey No mames Me estoy haciendo un chinguero de daño wey Por qué Porque no mames Porque no mames Corral enero La chobelita con puta madre no mames No me voy a recordar que sería muy bien Que Dies, mi mamá Sexy ¿Qué es que se ve? ¿Qué es lo que? ¿Qué te heo? ¿Qué te heo? ¡Wespúen la chumera! ¡Qué te heo! ¿Qué te heo! Pero sigamos escondiendo en el pinche Bush cabrón Ayyyy Ah mira, todo me está pegando ahora güey, todo el mundo me pega a Bush Lo tiran a su Nexus y me pega a mí güey Jajaja Puto Es que pedo que acabo de escuchar lo que nos dice hace rato que Estados Unidos está valiendo verga otra vez con el COVID En México Estamos en tercera ola global Porque la gente no se cuida güey, por eso Exactamente Digo güey, ahorita está pegando en el East Coast güey, a ver cuando pega West Y el peor es que la otra vez están como que no quieren cerrar los negocios güey Pues es que pegó muy fuerte Eh, machino A ver Si No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Está bien wey? De gato en todo Yo no se wey estoy agarrando pura nada mas tirando saplings a lo pendejo Tiran saplings Y viendo como la ciendra se esta ardiendo porque entra el bush wey de volada Ah pula Mira a picada de gira, picada como tu la chica No, no es personal Just business bro No, no es como si No es como si Se me haces No, no es como si No, no es como si No, no es como si Disse Insisto wey, si es metiendo el pinche bush, voy a cagar el palo nada mas Si Es una estrategia ganadora Deja los wey Deja los wey, les gusta la mala y es Exactamente, güey. Oh, neta, güey, hay una teoría, o sea, me había olvidado del pinche Asgol va a decir a la verga. A la verga, ahí está, ya lo digo. No, o sea, sí sabes que ya configuraron que la Vi y la Jinx son armadas, ¿no? Sí, güey. Ok, güey. Hay un rumor... Oh, son tentáculos, güey. Hay un rumor... De que este... Hay un rumor de que el... Ok, si sabes cuál era la relación entre Singed y Warwick? No. No. Singed creó a Warwick. No, no, no. El Warwick era un vato que el... que el Singed recogió ahí en la calle, güey. En Zone. Y le hizo sus... Sus, este... Por eso tiene las pinches de inyecciones del veneno. Aaaaah. Ok. Mmm, ya. Y el rumor, güey, es que la razón por la cual la Vi y la esta... Jinx empezaron a cagar el palo como lo hicieron. ¿No? ¿Por qué estaban enamorados del mismo güey? No. El cagadero que ellas traían, güey. Era porque su papá las abandonó, güey. Y alguien dice que la G porque el... el Warwick... Tiene una... un comentario de algo de... I remember a little girl, güey. Oye, ¿es el papá del Warwick, güey? Dice que él creen que el papá de las dos, güey, es el Warwick, güey. Que por eso nunca encontraba el papá, güey. Porque el pinche Singed hizo de las suyas, ¿no? Esas Singed son loquillos, güey. Oh, trae un cagadero en Singed, güey. Ah, trae los... Háboros de倒 Char Hoca. Odi gales... Choce es la exponentially, la Resident Evil. Bueno, nuestro carto está valiendo verga, ¿verdad? Tienen nada más dos stacks de Dark Harvest. Yo no he visto que tiene lucho ustedes. Yo sí, una vez. Ahorita no puedo haber tirado. Nos hubiera dado la oportunidad para meternos. Qué mal pedo, qué mal pedo, mi amigo. Lo más que pude hacer, güey. 5v1. Mira, ha hecho push conmigo y para ahí, güey. Sorry, güey. Oh no, güey. No, 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 no Lo acabo de usar, no voy a convertir 920 No, 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 no Go, go, neo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo presionas, lo pones en el club 1, 2, ahí donde lo quieras comer Ah, presionas el número ese Pero no trae el Gelforce, traes el... Ah, sí ¿Qué pedo con el Twisted Fate, güey? ¿Halloway no quería morir? ¿Halloway? No mames, ya si no lo mataba, estaba muy cabrón el pedo ¿Alguien tiene morir? No, no, buena Gracias Buena Caracones Ah, para atrás, para atrás, para atrás Parece que para atrás todos Vico, la vida Es que anda dejando plantas en el... En esa madre Si bro, porque siguen metiendo la jungla Entonces digo, bueno, siguen metiendo la jungla Pues yo con todo gusto les dejo Acá, acá Vico, echo aquí Quedo, ahí Para atrás, para atrás igual Tengo el pie Junta, huuuu Oh shit, no, no, no Salen, salen, salen Sig-sack, sig-sack Sig-sack, motherfucker Uu- El gen, el gen ya no tiene un t Mup 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 ya se la motel y como se corta más Buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Ben! ¡That was loose! Les tiré el último Es que ya lo tengo en 40 segundos Yo también wey En 54 Y yo ya decidí Que la mera neta wey En lugar de andarme yendo tanto De hacerme más tanky wey Lo que voy a hacer es Agarrar más daño wey Porque siempre se me van con una mierda de vida Yep Bueno, bueno Eso bueno Andale caras Andale, andale, andale Aquí, mira Aquí, mira Aquí Estuvo excelente Y yo le dije a la Karen a dónde disparar Si no lo hubiera sabido a dónde Si, queda esa carta A la Karen por hacer eso Estamos a la Karen Si, queda esa Feeney Feeney, honna Feeney, boya Y, queda esa carta Porque se me va a hacer eso No es eso Y, queda esa carta